Mi Libro Mi Libro Por favor Si buscáis Ustedes aburridos, buscáis en Youtube Para ver videos tontos Buscáis Umbral Mi Libro Umbral Mi Libro Por favor Buscáis Umbral Mi Libro No, no Buscáis Umbral Mi Libro El Álvaro El Álvaro El Álvaro El Álvaro La ecuación continua R1 Perpendicular Que pase por 5 minutos Igual que el móvil Ya Ya estamos pensando mal ¿Vale? Perpendicular Vamos a ver Si es perpendicular Yo saco el vector directo ¿Cuál es el vector directo? ¿Cuál es el vector directo? 3-1 Menos 1, 3 Menos 1, 3 Pero después se cambia Y ahora Si yo lo saco un perpendicular ¿Cómo es el perpendicular? 3-1 3-1 Es tu Easy ¿Gordes Casimiro? Sí No lo vi No lo vi No lo voy a ver No lo veis No lo veis No lo veis No lo veis Es que, ¿ha hecho? ¿Y qué? Este vector esto Que pase por aquí Y me piden la No me lo veis O sea, lo veis ¿Me piden? La idea es que ha perdido 4-0 con 3-0 Ya va a hacerlo Sí ¿Ecuación continua? ¿Cuál es la continua? Esa es la continua ¿Vale? De más que hay en 2 ¿Cuál es la continua? Vector Voy a poner D' aquí Y punto Ponía D' aquí Arriba Y lo vectorea abajo Y el vector abajo Se acabó Decime D' esto es difícil, ¿no? Decime D' esto es difícil A mí me cuesta más Difícil apartar Que en Madrid Que explicarle a un niño A sumar Que esto Entonces poner un número en un sitio Ya está Perdón Es que desde el 4-0 Desde el 4-0 Entonces me pasara algo Mientras Uy... Perdón Es que no se desbargara aquí Y ya están cobrando millones a vuestra costa, ¿eh? Cortando esta, desaparece. Ahí, ahí, ahí. Y se queda justo una, que vale... A ver, se reprobó. Ahora, primero... Qué mona, está de buena manera, ¿eh? Entonces, si tú quieres, para que lo veas más claro, Quillo, no estáis lo que estáis, no estáis. No estáis. No estáis. No estáis. No estáis lo que estáis. Se tenía que salir de aquí pensando en esto. ¿Qué es este fin de semana? ¿Porra ya, no? Sí, sí, sí. Pues ahora calculamos esta. ¿Cómo? Un aburrimiento, un aburrimiento, un aburrimiento, un aburrimiento, tres minutos. A ver, situación implícita del R2. Paralela S, que pasa por Iokaburriñin, ya es. ¡Mum! Y me voy a tener señal de un niño fumar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Claro, venga. Ahí está, y hay un aburrimiento. Claro. Se es paralela con el aburrimiento directo. Y me piden la implícita. Yo, cuando me piden lo que sea, de implícita, y tengo el vector y el punto, un parámetro. Digo, pasa por 0,4. Claro, su más esta, esta. ¿Qué? En el libro, ¿qué es lo que te digo? En el libro, ¿qué es lo que te digo? ¿Tú? En el libro, ¿qué es lo que te digo? En el libro, según el ejemplo, lo que te digo con el vector directo. ¿Pero es que me piden la implícita? Es que no puedo tener el vector directo. ¿Sí? ¿No puedo tener el vector directo en la intensidad? Sí. ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Pero es el 3-1? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? ¿Qué es lo que te digo? No como ahora, ¿eh? No como ahora, ¿eh? Sí, bueno. Ahora como tiene un tachón el examen es que se queja. ¿Quién se queja? ¿Quién se queja? ¿Por qué? Está sucio. Y que va con el tipe. Y mi primo dice que antiguamente a otros tiempos era con tachones. ¡Tachones no! Si no te equivocas, ahora no tenías tachones. Y estas no las heridas. Es algo. Es algo. Es algo. En selectividad no se puede usar. ¿Pero? Lo que sí que me ponen diciendo los profesores que en vez de tachar así es muy... Hacen una línea. Espero que quede clarito. O sea, me da un tachón, un tachón, pero si hacen una línea... Una, dos, tres. Y la paso a usted de aquí. ¿Sí o no? Sale. Y lo paso todo al mismo miembro. Escúchame. Lo paso todo al mismo miembro. Doing esto por aquí. ¿Vale? Lo paso todo al mismo. ¿Qué asistieron? Con este y con este. a las 2 y media a las 2 y media pero estudiando mal porque significa que no estás estudiando todos los días no sé estudiar día antes hasta las 2 y media tú tienes un partido fútbol espera, espera tú tienes un partido fútbol al otro día tú se acuestas tarde y no porque no descansas y tienes que estar fresco porque es lo mismo porque no porque no a ver si te acuestas que te acuestas a las 6 de la mañana Me dice que me acuente temprano. ¡Claro! Me acuente a las 6 y el cabucu con la tierra. ¡Mal hecho! ¡Rindes mejor! Y el amigo de la banda acaba animándolo. ¡Rindes mejor! ¡Rindes mejor! ¡Claro! ¿Por qué se concentran? Pues juegan a las cartas un rato, la acuesta. Y se desplazan. ¡Sigo! ¡Sigo no! ¡Sigo no! Y estuvo conveniente ya. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. La escuesta. A ver. A ver. A ver. Que me da vergüenza a explicarlo. A ver. A ver. A mí no me va a todo lo mismo. A ver. A mí no me va a dar vergüenza. A mí no me va a dar vergüenza. A mí. A mí no me va a dar vergüenza. entendiese la luz ¿qué? ¿y esto no sale entendiendo la luz? no lo puedes configurar yo venga vamos, me queda esa perpendicular se recuere esto es menos uno, tres el perpendicular es tres, uno, casi unido ¿y es mole? ¿cómo es la otra? que es mole el reticulado ya tenés ese y yo o sea, es lo todo, maravilloso ¿cuánto tiempo lo haces? es que me deje es muy ligado ah, mira, tengo el método directo parece muy bueno oye, oye el uno para acá el tres para acá sí, parece que hay una esperadora ¿vale? no, 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 no no, 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 no